Hablamos de ese nuevo congreso, nueva edición de Go Global, hablamos de empresas y sobre todo una palabra clave, internacionalización. De todo ello vamos a hablar con nuestros invitados, les presento, está con nosotros Cristina Martínez, es la directora territorial de comercio EICES en Valencia. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros. Todo preparado, decíamos, siempre quedan cosas por ultimar, pero una nueva edición de Go Global. Sí, la verdad es que es una satisfacción, después de toda la situación que hemos estado pasando, ser capaces este año de poner en marcha otra vez el congreso y que además nos hayamos podido adaptar a la situación. A la situación, bueno, pues mucho que preguntarle. Gracias. También con nosotros Vicente Mompoz, el director de ARIA Internacional de Cámara Valencia. Vicente, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Pulsaremos el momento actual de las empresas después de la pandemia y hacia dónde vamos, ¿no? Claves. Básicamente las claves de hacia dónde vamos. Bueno, pues bienvenido. Y nuestra tercera invitada es Mari Parra, es la directora de Internacionalización de la Generalitat Valenciana y directora adjunta del IVAZ. Mari, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros. Bueno, yo creo que lo importante, lo más destacado es que se ha podido celebrar esta sexta edición. Además, con un nuevo formato y vidro, se va a combinar las dos partes, ¿no? La presencial y la virtual con un gran despliegue tecnológico. Empezamos por aquí, si les parece importancia, la posibilidad de trasladar todo lo que se va a abordar en Go Global, ¿no? Efectivamente. Bueno, el año pasado, dado que la presencialidad no era posible, decidimos hacer un formato online y realmente fue un éxito. Vimos que la acogida era muy buena y entonces este año lo que no hemos querido perder es el que las empresas pueden relacionarse entre sí, pero además mantener con la situación esta la parte online. Porque además nos da posibilidad, además de que muchas empresas que viven, o sea, que tienen la sede lejos de Valencia Capital, puedan asistir también sin tener que desplazarse. Lo que se ha demostrado, Vicente, también como parte organizadora, Cámara Valencia, que se ha consolidado en su sexta edición, ¿no? Que hay expectación por parte de las empresas. Hay mucha expectación, entre otras cosas, porque el mundo internacional, toda la internacionalización es tremendamente importante, lo que está permitiendo que el crecimiento de la economía vaya siendo sostenible en los últimos años. Es verdad que, como ha comentado Cristina, el formato es un formato híbrido, la presencialidad vuelve a tener mucho tirón, teníamos muchas ganas de vernos y por lo tanto mantenemos las claves online, pero por supuesto la presencialidad influye mucho. Tenemos muchas ganas de vernos, de hablar, de intercambiar, de ver compradores, en fin, es así. Nada que ver la presencialidad con lo virtual, pero descubrimos en este periodo de pandemia que, bueno, también se podía, ¿no? Y que también se pueden trasladar mensajes, pero yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Que estamos en un momento en el que buscamos la presencialidad, directora. Pues ese fue un reto, ¿no? A la hora de definir y diseñar esta sexta edición, pues íbamos constantemente hablando, ¿no? Bueno, ¿y este año qué hacemos? ¿Mantenemos el formato 100% virtual de la edición anterior? ¿O ya apostamos por la presencialidad? Y bueno, todo dependía de la vacunación, etcétera. Pero cuando fuimos testando a nivel empresa, a nivel incluso nuestro, ¿no? Organizativo, de que necesitábamos vernos, que los compradores, no es lo mismo traerte al comprador aquí, que las empresas puedan tener esa oportunidad de enseñar el producto, de sentarse con ellos, del tú a tú, de esa parte más personal, era importantísimo, ¿no? El recuperar. Entonces, el formato de este año dijimos, pues bueno, apostamos por esa versión híbrida, aportando lo bueno de la parte digital, acercándonos a esas empresas que, pues que a lo mejor todavía no tienen claro si hoy esto de la internacionalización es para mí, tampoco quiero desplazarme a Valencia porque estoy lejos, bueno, pues conéctate de forma virtual y es más accesible y luego, por supuestísimo, la forma presencial por el networking que se genera y especialmente por el tema de compradores y por, bueno, por el tú a tú. Bueno, pues interesante cómo va a ser la sexta edición del Congreso Go Global, pero entramos en la materia de lo que se va a hablar este año, de lo que se ha previsto, porque siempre, bueno, pues se actualiza dependiendo del momento que vivimos. Y las materias nos dicen mucho dónde estamos. Cuatro materias este año va a destacar la logística internacional tradicional frente a la actual, la ciberseguridad y ciberinteligencia para la exportación, estrategias de sostenibilidad para la competitividad de las empresas y la estrategia Horizonte África. Vamos a tratar de explicarlo a los que nos están viendo desde casa. Cuatro materias este año fundamentales, yo creo. Sí, hemos intentado buscar, siempre buscamos temas de actualidad, pero este año, además, es que lo teníamos bastante fácil, porque hay una serie de temas que realmente estaban muy al día. Entre ellos la logística. Efectivamente, por ejemplo, el tema de la logística, ya cuando empezamos a pensar en él, realmente no estaba la situación que existe hoy en día, pero ya se veía que durante el tiempo de la pandemia se había desarrollado mucho el comercio electrónico. El comercio electrónico conlleva una modificación en la logística. Entonces, lo que hemos querido plasmar ahí es ver los pros y los contras de utilizar la logística para temas de comercio electrónico y para una logística tradicional. Y eso es lo que vamos a plasmar ahí. Para ello hemos contactado con empresas, unas especialistas en una manera de logística y otras de la otra. ¿Hay preocupación en las empresas valencianas, desde la Cámara también, en torno a este tema, la logística? Bueno, vamos a verla. Es uno de los temas de más rabiosa actualidad. Es decir, efectivamente, como decía Cristina, cuando planteamos el tema de la logística, venía derivada de los procesos de digitalización, todo el comercio online que se había producido el año pasado fundamentalmente. Las compras online se habían multiplicado, pero como consecuencia precisamente de esa sobredemanda de productos, de esta solicitud de productos por parte de las empresas y por los particulares, pues efectivamente ha habido unos equilibrios tremendos a nivel mundial. Se han encarecido tremendamente los fletes, se han encarecido tremendamente los contenedores, el precio de las materias primas, en fin a final. Lo que ha sucedido es que es un tema que inicialmente era de una manera y que va evolucionando a una preocupación generalizada. No nos pasa a nosotros, le pasa a nivel mundial. Es algo global, pero podemos llegar a ese desabastecimiento, ¿qué dicen? Bueno, de cara sobre todo al periodo novedeño también. Bueno, yo creo que no va a haber un problema real en las tiendas. Se está todo el mundo, esta mañana, estábamos comentando también en otra reunión, hemos estado juntos, el tema de que las empresas han hecho los deberes y hace meses que estaban ya derivando esa estrategia, a sobrestockar para no, justamente eso, para que cuando llegase el momento de que el consumidor vaya lineal, que tenga el producto disponible. Así que yo creo que hay que trasladar ese mensaje de calma y de tranquilidad. Yo creo que con las empresas que hemos hablado, todas han hecho los deberes para que todo esté a punto en las fechas de Navidad. ¿Quiere añadir algo en torno a ello, Cristina, en torno a este mensaje de tranquilidad? Sí, 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 vamos a ver. Exactamente, muchas de las empresas valencianas, que además sabemos que en temas de comercio internacional son punteras, ya se dieron cuenta que cuando empezamos a salir de la pandemia se creó una especie de fenómeno de una demanda de consumo muy elevado. Entonces, ante eso, y que ya realmente en ese momento el precio de los fletes ya estaba subiendo, muchas empresas lo que hicieron es empezar a estocar. Con lo cual, aquí hay muchas empresas que ya tienen materias primas. Sí es cierto que hay componentes que no se pueden localizar en otro sitio y que tuvieron un problema, pero un problema de producción, porque ellos mismos también tuvieron pandemia en otros mercados y dejaron de producir. Pero van a ser temas puntuales. En general, bueno, vamos a poder consumir exactamente igual y las Navidades pasarán exactamente igual y esperemos que sean igual que las de 2019. Sí, exacto, no, las de 2019. Está claro que no va a haber desabastecimiento, pero el encarecimiento sí que va a ser una realidad. Lo pongo encima de la mesa, pregunto. El encarecimiento va a ser una realidad. No sabemos durante cuánto tiempo, pero efectivamente antes o después las empresas tienen que repercutir esta subida de los precios, sobre todo de las materias primas y de la logística y de la electricidad, en fin. Antes o después tienen que reflejarlo. Y aquí creo que es donde debe estar la preocupación, porque no podemos permitirnos en el escenario en el que estamos recuperándonos de una crisis que al final lo acabe pagando el consumidor. Pregunto. Es verdad que las empresas han ido poco a poco, primero de forma interna, asumiendo ellas mismas ese encarecimiento de las materias primas y no trasladándolo al consumidor final, han sido algunos pequeños ajustes de precio. No se ha trasladado el 40% de incremento para nada. Por ejemplo, el tema del gas o el tema de algunas materias primas muy concretas y que se han triplicado su precio. No se ha trasladado de esa manera el precio al consumidor final, sino que lo han asumido de forma interna y han repercutido un poquito. Falta ver, cara al año que viene, cuando ya se vuelvan a negociar los precios con las grandes distribuidoras, cómo va a ser. Pero no creo que tampoco sea en ese margen va a ser. Yo creo que las empresas, lo hablábamos también a nivel interno, esa honradez empresarial de, bueno, vamos a aguantar un poco nosotros el temporal, incrementaremos lo justito para poder sobrevivir hasta ver esto cuánto dura. Bueno, pues esperemos que sea así y se pueda solucionar esta logística actual. Será uno de los temas de Go Global, pero no el único. Vamos con las otras tres patas importantísimas, la ciberseguridad y la ciberinteligencia para la exportación. Terminos que se han ido introduciendo en los últimos meses, años con mucha fuerza y que ya se miran con respeto. Se miran con respeto y además no hay que dejar de pensar en ellos, aunque sea una empresa pequeña. Está claro que los ciberataques están a la orden del día y lo que hay que enseñar a las empresas es la manera en que se pueden proteger. No ya solo, o sea, proteger directamente, saber exactamente qué estrategias pueden poner en marcha en sus empresas para protegerse. De ahí que nos parece un tema muy interesante, cuando además en la comunidad valenciana contamos con empresas de ciberseguridad de primer orden. Entonces hemos querido aprovechar esta experiencia que tienen estas empresas para que lo enseñen al resto, además de contar con instituciones especialistas en ciberseguridad a nivel de toda España. Bueno, pues ciberseguridad, ciberinteligencia, que empiezan ya a sonar hasta en las pequeñas empresas, ¿no? Al final invertir, es uno de los conceptos que ha venido para llegarse, viene con la digitalización, una cosa lleva a la otra. Es verdad que si no se hacen los deberes suficientemente, tampoco hay que invertir tremendamente, lo que hay que saber es determinado tipo de códigos y de cosas que todas las empresas tienen que saber y donde pueden tener defectos. Y muchas veces es preferible adelantarse a ese tipo de posibilidades. Es más barato poder tener esos paraguas, conocer esas cosas que las empresas tienen que tener para no tener que sufrir después las consecuencias de un ciberataque, que es mucho más complicado. Mayor concienciación también desde las instituciones, un esfuerzo importante en este aspecto que nos puede aportar la directora de internalización de la Generalitat. Pues bueno, yo creo que estamos haciendo una de las cosas principales que es la sensibilización. Como el papel de las instituciones públicas, yo creo que el principal papel, aparte de otros, pero es explicarle a las empresas que eso está ahí y que es importantísimo. Que no es solo algo, como se comentaba, para las grandes empresas, sino que hasta las más pequeñas tienen que estar atentas porque luego el coste es muchísimo mayor. Entonces, bueno, vamos a explicarles qué es esto de la ciberseguridad y qué es la ciberinteligencia para otro tipo de decisiones y, sobre todo, que lo vean como algo cercano. Por eso hemos querido apostar también por ese formato de que también vengan empresas a contar cómo lo han hecho en su casa. Para que no sea solo algo de algo. Bueno, pues eso está bien, ¿no? Porque al final acabas escuchando un testimonio que te llega mucho más. Y bueno, y como decía Cristina, tenemos empresas de primerísimo nivel en el ámbito de la ciberseguridad y de la inteligencia competitiva también, pero de la ciberseguridad. Y hay un hecho, esta mañana lo comentábamos, que hay un hecho que es, a nivel europeo, a nivel mundial, imagino que debe ser submultiplicado, ¿no? Pero se calcula que en Europa, en los próximos tres años, se van a necesitar unos 400.000 puestos de trabajo expertos en ciberseguridad. Y podemos calcular por nuestra población que hay 40.000 en España. En tres años, es decir, para que nos hagamos una idea de que es una cosa de presente y es una cosa de futuro para siempre. Bueno, pues importante, sin duda, también esta pata, este tema, una de las materias que se van a desarrollar en este Congreso. Nos metemos en las estrategias de sostenibilidad para la competitividad de las empresas. ¿Cómo podríamos explicar este punto? La sostenibilidad, hoy en día, aparte de que parece como que está muy de moda, que se habla mucho de esto, realmente es un punto muy importante, ya no solamente por los ODS y por los objetivos que se tienen que cumplir, sino además porque es uno de los puntos, junto con la digitalización, dentro de lo que son los planes de recuperación europeos. Por lo tanto, las empresas se tienen que poner al día en este tema. Como es un tema un poco como que queda como difuso, nuestra idea, ha sido coger dos empresas, grandes empresas, que realmente tienen la sostenibilidad muy implantada para que explicaran cómo habían llegado hasta ese punto y luego coger empresas pequeñas en una mesa empresarial para que contaran en qué punto están y qué es lo que necesitaban de las grandes, un poco para hacer que las grandes enseñaran a las pequeñas cómo han conseguido, porque obviamente se necesitan recursos, cómo han conseguido llegar a implantar. Crear sinergias en definitiva, que es un poco el concepto general de Go Global. Vicente, ¿se están cumpliendo los objetivos de sostenibilidad de las empresas valencianas? ¿Se está viendo mayor concienciación por parte del empresariado valenciano? Vamos a ver, eso es mucho decir. Es decir, la fiesta va por barrios, incluso va por sectores. Evidentemente hay sectores que ya están mucho más concienciados, lógicamente porque el producto que trabajan es directamente vinculado, es decir, el sector del plástico o el sector de determinado tipo de reciclajes, en fin, están directamente muy concienciados, tienen reglas cada vez más estrictas y normas realmente que les obligan sí o sí a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Hay otros sectores que van detrás. Y la Unión Europea en ese sentido, como decía Cristina, va a regular, va a regular mucho en todos los sectores y al final sí o sí va a ser que están concienciados. Y luego otro punto que yo creo que también es importante, que es lo de los fondos europeos, es decir, que estos proyectos van muy encaminados a este aspecto, por lo cual puede animar en este tema. No sé, también la directora de internalización, en torno a este punto, ¿qué quisiera añadir? Bueno, yo creo que cuando nos reunimos con las empresas, principalmente cuando les planteamos este tipo de cuestiones, ninguna dice, no, yo quiero contaminar, o no, yo no quiero ser una empresa sostenible. Principalmente las personas que están detrás de las empresas son conscientes de que tienen que intentar no repercutir negativamente en el medioambiente ni en la sociedad donde vivimos. Entonces, principalmente, la voluntad existe. Luego hay que darle mecanismos para ayudarlas en su proceso de adaptación a esa sostenibilidad. ¿Quiénes estamos? Pues a través de los fondos que vendrán a través de la Comisión Europea. Y después, pues en todo el tema de esas grandes empresas tractoras, que también decimos, ¿no? Es una oportunidad que tú te transformes hacia ese modelo de sostenibilidad porque va a ser más fácil que uno grande que necesite dentro de su cadena de valor una empresa que le suministre los componentes X o el producto X, se fije antes en ti porque vas a hacer que él mismo cumpla con sus estándares de sostenibilidad. Entonces, hay que verlo como una oportunidad, como una diferenciación más que antes a lo mejor no se tenía en cuenta y hoy sí. Pues sostenibilidad también se va a hablar y mucho de esas estrategias para al final ser más competitivos, como nos contaba la directora de la Generalitat Valenciana. Estrategia Horizonte África. ¿Qué es esto? Aquí voy más perdida. Sí, vamos a ver. El Ministerio, bueno, el Gobierno como tal, establece una estrategia de internacionalización a 10 años y luego hace unos planes bienales que los hace la Secretaría de Estado de Comercio. Entonces, este último plan bienal, lo que se dio cuenta es que la región de África, digamos que no se le había dado la atención que se le debería dar, cuando en realidad eran mercados de oportunidad. No estamos hablando únicamente de los países del norte de África, con los que obviamente se tienen relaciones, en unos momentos mejores que otros, pero se tienen relaciones, pero sí con África susahariana. Empezaron a investigar cuáles eran los problemas y vieron que efectivamente hay muchas oportunidades y el problema fundamental era la financiación. Las empresas españolas, cuando querían ir a estos mercados, se encontraban con que no tenían una financiación disponible. Entonces, lo que ha hecho la Secretaría de Estado es organizar un programa, una estrategia por la cual a las empresas se les asesora sobre un tipo de financiación pública, obviamente estábamos hablando de financiación pública para trabajar en estos mercados. Bueno, pues interesante también este punto. Muchas empresas valencianas con este horizonte. Hay muchas empresas desde hace años, no solamente por este plan. Es decir, es verdad que el norte de África es otra cosa, Marruecos, Argelia, en fin, Egipto, es otra cosa. Son mercados tremendamente importantes para las empresas valencianas desde siempre, pero particularmente ahora, aunque sean efectivamente un poco complejos en este momento. Pero la África subsahariana, que para nosotros era un poco más difícil y más lejana, tenemos más prioridad por otras áreas geográficas, evidentemente Europa, América, Sudamérica en general, bueno, pues tiene unas ventajas, bueno, unas cosas increíbles, efectivamente la población está creciendo mucho, pero las sociedades, muchos países están creciendo, hay algunos países que lo están haciendo muy bien, estamos en la misma franja horaria, por lo tanto para trabajar eso es muy importante. Bueno, pues es un dato que a veces no caemos en ello, pero es importante. Desde el punto de vista de la logística, realmente es mucho más próximo que Asia o que América, entonces son cosas que son pequeñas ventajas competitivas, no van, probablemente son todavía productos o nicho, pero realmente con un futuro muy interesante, un presente y un futuro interesante. Presente, futuro importante para las empresas valencianas con este horizonte de África, y aquí está el punto también de asesorar, de arropar a las empresas en ello, ¿no? Exacto, nosotros, bueno, tanto desde las oficinas comerciales como a través de la red exterior de Ibazo, incluso a través de las cámaras de comercio, una de las principales barreras a romper es la de la información, ¿no? Bueno, y yo allí a qué voy o dónde puedo ir, porque África es muy grande, es un continente, no es un país, a veces hablamos como si fuese un país, ¿no? Son muchos países, es un continente, entonces cada país es un mundo y hay que conocerlo bien, bien incluso, pues algunos tienen sus acuerdos de libre comercio que funcionan mejor o peor, entonces hay que conocer todo eso. Yo creo que ese papel también es importante a través de las instituciones, explicar por supuestísimo el tema de, bueno, y cómo te apoyamos, ¿no? Para que des el paso a través de la financiación, porque ya exportar, ¿no?, o internacionalizarse con algo más complejo no es barato, es decir, tienes que tener un colchón para poder hacerlo y hacerlo bien y yo creo que es importante que se explique todo el apoyo que hay por parte del Estado y luego toda la parte de apoyo a través de la información y el ir acompañado, yo creo que eso es importantísimo. Fundamental también. Bueno, pues cuatro patas interesantísimas, como nos han explicado nuestros invitados, esto es Valencia en Abierto, hoy con un programa especial sobre ese congreso Go Global que se va a celebrar los próximos 22 y 23 de noviembre. Mucha preparación detrás, mucha organización que no hubiera sido posible sin la figura de los delegados de las oficinas comerciales de ICES, de la red de delegados de IBACE y también los compradores internacionales, todos ellos, bueno, pues participan para que sea todo un éxito esta nueva edición, ¿no? Sí, claro. Además, es que combinamos los delegados de IBACE que estarán en forma presencial porque además son de mercados, digamos, en los cuales se ha podido viajar y entonces nos planteamos que, claro, y el resto de mercados, entonces las oficinas económicas y comerciales de la Secretaría de Estado de Comercio serán las que estarán a disposición online para hacer las entrevistas sobre otros mercados, con lo cual cada empresa va a poder seleccionar, incluso hablar con unos o con otros, independientemente de que luego además está la parte de los importadores que traemos, los que se han podido este año, porque claro, la cosa no era nada fácil. Todo un reto, por cierto. Efectivamente, para que puedan entrevistarse las empresas con aquellos que les interesen. Bueno, Vicente, Marí, yo creo que en este aspecto también destacar esta labor. Ahí, bueno, nosotros teníamos que colaborar, evidentemente es una colaboración entre tres partes, nosotros evidentemente, la parte más importante era el ICEL desde el punto de vista de la parte de la operativa online y la parte presencial, lógicamente, de los delegados de IBACE. Y efectivamente, la parte de los compradores ahí es que el COVID sigue en el mundo, entonces han podido venir de aquellos países de donde podían venir, hay otros que han sido más complicados. Por eso tenía sentido un formato equilibrado, mixto. Sí, un ividro, ¿no? Para combinar estas partes que todavía siguen, claro, causando problemas de presencialidad. Sí, por eso cuando lo estuvimos valorando dijimos sí o sí tiene que ser mixto y apostar por la presencialidad porque a pesar de que el año pasado la parte de compradores se hizo de forma virtual, bueno, creíamos que aportaba valor el hecho de que sea presencial y, bueno, en esas estamos. Creo que es algo que aporta mucho valor al Congreso, año tras año siempre intentamos mejorar algo y desde, no sé, la tercera edición o segunda ya dijimos, la parte business tiene que estar, porque al final la empresa viene, es verdad, para formarse, hacer networking, pero oye, si le ayudamos y le achuchamos a que de paso que viene, igual se tiene una, yo que se puede llevarse un contacto de calidad y luego seguir trabajando a nivel interno para una posible venta, pues yo creo que es muchísimo mejor. Bueno, entramos en los minutos finales de este espacio, mesa en la que también, lo decíamos al principio, queremos pulsar dónde están las empresas valencianas tras la pandemia. Estamos ya en un momento de recuperación económica. Ha sido clave la digitalización, como se ha hablado, la internacionalización de las empresas para poder salir a otro ritmo de esta crisis. Pulsamos a nuestros tres invitados, Cristina. Sí, sí, vamos a ver, la digitalización ha sido fundamental, lo que pasa es que tampoco a las empresas les ha dado demasiado tiempo a realmente hacer una transformación pausada y como debería ser. Sin embargo, las empresas valencianas han reaccionado desde el primer momento que acabó, que acabó, no porque no ha acabado, desde el primer momento que vimos que podíamos empezar a salir, las exportaciones valencianas empezaron a crecer. Está claro que no han crecido de la manera que a lo mejor esperábamos por todos los problemas que hemos hablado antes, pero que sí, poco a poco se van recuperando. Hay sectores que hemos visto que no se recuperan, que tardarán más, pero en general sí, las perspectivas son buenas. Son buenas las perspectivas, también de los datos que manejan desde Cámara Valencia. ¿Exportamos menos que antes de la pandemia? No, los datos que tenemos, por lo menos hasta el mes de octubre, son datos que además incorporamos de diferentes fuentes, nos dicen que ya estamos a niveles del año 2019 por estas fechas. Y que algunos sectores además van muy bien, hay otros que realmente están un poco más ralentizados, pero probablemente por un poco de reestructuración de sectores, componentes de automoción, etcétera, lógicamente. También afectados por lo que ha comentado. Claro, ellos vienen de otra situación, que además se ven muy afectados lógicamente por los semiconductores, pero en general la internacionalización está ayudando mucho, está ayudando mucho. Realmente como es un reto permanente, aquí lo que pasa es que el reto es más rápido por los plazos en los que estamos, pero vamos, sí. Bueno, pues son moderadamente optimistas desde la Cámara Valencia, desde la Generalitat Valenciana también, desde el IBACE, son también optimistas. Corrogo las palabras de Vicente y yo creo que destacar una cosa, en plena pandemia, cuando empezó todo, las empresas querían vender, o sea, no es que se habían encerrado, es decir, no, no. Dice, oye, ¿y los delegados que tenéis allí? Si yo le envío una muestra, como ellos pueden moverse, que sé que pueden salir, pues que se vayan ellos a hacer la labor de comercial. O sea, que en nuestro espíritu está el no me quedo quieto, sino que busco cómo llegar a seguir ampliando mi base de clientes y mis ventas. Los datos lo demuestran, ¿no? Estamos ya a niveles prepandemia y está yendo muy bien, sobre todo bienes de consumo, de hábitat, de textil, etcétera, está funcionando muy bien y yo creo que es una dinámica que se va a mantener. Luego, yo creo que hay que destacar que en la otra crisis fue el tema de la internacionalización lo que nos salvó y en esta… Se está demostrando que también. El pulso ha sido internacionalización, pero digitalización, el que había hecho los deberes en las dos, le ha ido genial, porque estaba preparado. No ha tenido esas semanas, meses de readaptar un poco su estrategia a nivel digital, sino que desde el minuto uno, ha podido continuar su labor de comercialización. Queda mucho por hacer en la digitalización, en las empresas valencianas. Se nos ha generado todo, es decir, nos hemos puesto las pilas, permítame la expresión, se han puesto las pilas los empresarios por lo ocurrido, lógicamente, pero queda mucho por recorrer, Vicente. Vamos a ver, la digitalización es una realidad desde antes de la pandemia. Lo que pasa es que, evidentemente, lo que se ha postecido en la mesa es que todo se ha acelerado. Entonces, falta por hacer, evidentemente falta por hacer, y hay un recorrido y, además, pero hay muchas empresas que tienen los deberes muy hechos, es decir, han aprendido de manera rápida, no necesariamente siempre bien, pero sí que es verdad que tienen las herramientas, tenemos las herramientas, para eso estamos las instituciones, para echarles una mano y para que no se equivoquen mucho en todo este proceso, pero sí, están haciendo los deberes rápidamente. Sí, Cristina. Sí, la verdad es que a mí me sorprendió mucho, porque ICES ofrece un programa de formación y digitalización a varias empresas, y el que se hizo para la Comunidad Valenciana, que acabó hace 15 días, 20 días, estuve en la última sesión, y, realmente, el interés de las empresas valencianas por aprender digitalización era muy elevado y, además, no solamente eso, es que ya estaban en marcha. O sea, durante todo este tiempo se habían dedicado a ponerse en marcha. ¿Que queda recorrido? Sí, claro, queda mucho recorrido, pero bueno, también hay tiempo. Adelante. Sí, bueno, pues bueno, nos alegra. Cristina es muy motesta, yo creo que hay que destacar que somos la única comunidad que tengo que duplicar, que hizo sesión mañana y tarde, porque se ha publicado muchísimas empresas. No era capaz de filtrar a esas empresas. Y Cex lo cuenta, ¿no? Y dice, Jolín, ¿qué os pasa ahí? Que se nos apuntó muchísima gente. Bueno, pues supongo que todo esto fruto también de la situación que hemos vivido de pandemia. Sexto Congreso Go Global, lo decíamos al principio, se consolida ya como un referente a nivel nacional en esto, en la generación de sinergias entre pymes y el mercado internacional. Me gustaría también tener la opinión de los tres invitados en cuanto a la experiencia de otros años. Empiezo en esta ocasión por Mari Parra. ¿Cómo fue, cómo han sido estos cinco años anteriores? Y sobre todo, lo satisfactorio, ¿no? El resultado de Go Global. Pues yo lo vivo cada año con mucho entusiasmo porque lo recuerdo de propio crecimiento. O sea, yo creo que desde esa primera edición, luego en la segunda, el querer aprender y adaptarse con las empresas y adaptarnos un poco a sus necesidades. Yo creo que, pues eso, sí que estamos creciendo, estamos acompañados en todo momento de las tres instituciones. Creo que es un excelente ejemplo de que haciendo las cosas de manera conjunta se puede ser mucho más efectivo y más eficiente y operativo, ¿no?, cara a quien realmente lo necesita, que es el tejido empresarial valenciano. Y yo estoy muy satisfecha, tanto por los compañeros de viaje como por los resultados del Congreso. ¿Cuál es el balance que hace Vicente en este aspecto? Bueno, en ese sentido, absolutamente de acuerdo con María Dolores, el tema es decir, teníamos que estar alineados sí o sí. Al final, las empresas lo que quieren son soluciones y no podríamos estar. Efectivamente, damos respuestas conjuntas a las necesidades de las empresas. Ahora mismo estos cuatro retos, pero en todas las ediciones de Go Global, pues hemos ido planteando los temas en sintonía, los temas que daban en cada momento eran los más importantes. Es verdad que los tres, los cuatro primeros congresos fueron, todo era presencial. El año pasado fue todo en virtual, que fue otra cosa diferente, que fue tecnológica o técnicamente fue espectacular, espectacular. Y este año pasamos a otra cosa. Entonces, bueno, pues realmente ha sido muy interesante, el camino muy interesante, pero bueno, con una serie... Con formatos distintos, ¿no? Con formatos... A los que se han ido adaptando, en definitiva. El balance también de Cristina. Bueno, yo destacaría el que nosotros... La verdad es que el primer año, en el 2016, planteamos este congreso sin saber muy bien qué queríamos hacer. Entonces, sencillamente ofrecimos temas sobre internacionalización. Pero luego, de año en año, lo que sí que hemos hecho es escuchar a las empresas. O sea, cuando acaba el congreso, nosotros evaluamos las encuestas, vemos qué es lo que nos piden e intentamos para el año siguiente implementar estas ideas que nos han dado. De aquí vinieron el llamar a importadores, de aquí vino el llamar a delegados, de llamar a las oficinas comerciales, el poner ciertos temas, utilizar ciertos temas. O sea, lo hemos ido implementando en base a lo que las mismas empresas nos han pedido. Quizás ahí está la clave del éxito. Creo que ahí está, efectivamente. Podría posiblemente. Seguiríamos horas y horas hablando con nuestros tres invitados, porque con ellos tenemos la sensación de que les estamos trasladando lo que está ocurriendo, la realidad de las empresas valencianas con esa palabra clave internacionalización. Go Global, 22 y 23 de noviembre. Les voy a pedir un último mensaje de lo que hemos estado hablando a lo largo de esta tarde. Empezamos por la directora de internalización de la Generalitat Valenciana Maniparra. ¿Cuál sería su mensaje? Bueno, yo para las empresas y autónomos que nos estén escuchando, sean del sector que sea, sea alguien de la parte cultural, creativa, más industrial, más pequeño, cualquiera, un arquitecto o arquitecta, yo creo que se inscriba, que venga, que conozca el Congreso, que participe de esas jornadas, de esas plenarias, que conozca la red, tanto de las oficinas comerciales como de IBACE, y que hable y converse, porque a lo mejor está en su casa hoy escuchándonos y realmente tiene una oportunidad empresarial ahí. Bueno, pues es un mensaje importante. Hay que inscribirse. Vicente, un poco como director de la Internacional de Cámara Valencia, ¿cuál sería su mensaje? Bueno, es del mismo sentido, es decir, es absolutamente accesible. Tenemos una web donde pueden inscribirse. Curiosamente, probablemente porque no puede ser de otra manera, en un año como este que estamos en transición, ahora mismo tenemos más empresas inscritas presenciales que online, pero evidentemente hay un montón de propuestas muy interesantes que se pueden seguir perfectamente online de cualquier manera, porque además las propuestas son muy interesantes, muy prácticas, donde realmente las empresas tractoras aconsejan y explican cómo se puede uno internacionalizar de manera muy fácil. Bueno, pues gracias también Vicente por haber estado con nosotros y Cristina Martínez, ¿su mensaje sería? Que vengan, es el mensaje común de todos, pero además que nos trasladen sus inquietudes, que nos trasladen sus problemas y que nos trasladen qué necesidades tienen para que nos podamos adaptar y el siguiente congreso sea mejor aún. Mucho mejor. Gracias. 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 Gracias.